Vámonos a bailar damas y caballeros, lo nuevo por ustedes hoy El tema de estreno, que andamos trabajando fuertemente en Nueva York Para mi chamaco, el maldito Jay Vámonos a bailar y que suene perro Jay Martínez, sabor Vámonos a bailar Vámonos a bailar Esta noche, familia Reyes, familia Sosa La gente de Guerrero y Oaxaca Vámonos a bailar Y que suene perro Sabor El rookie Nueva York Tony Martínez, la cámara chamera Y siempre con la K, siempre con la K Cámara chamera de Nueva York Eduardo Rojas Esta noche, venga para mi chamaco Le mente te ve Vamos a bailar Estrellas de la K Y que suene perro Pasan los días soñar Mi corazón Hable Reyes Armando Reyes Estrellas Y que suene perro 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 Esa noche, venga para el padrino Pepe Cush Mi vida la quiero Vamos a bailar Quiero que suene perro Y que suene perro Eres reina de mis amores Y que suene perro Y que suene perro Y que suene perro Y que suene perro Es cantar de mujer mía Que tú a mí me quieras Como yo a ti Esa noche, mujer mía Que tú a mí me quieras Como yo a ti Cumbia, cumbia Marisa Rosas Esta noche, venga para Marisa Familia Rosas Rosy Rosas, 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 rosas Vamos a bailar Que te presenta En Nueva York Sabor En Nueva York Esa noche Mi chamaco el mar Vamos a bailar Clemente TV Esa noche Sabor Me dice Clementazo perro Siempre con él Me he soñado Mi corazón Es de amor Venga para mi chamaco Levis Familia Martínez Hasta Chicago Illinois Sabor La mujer de mi vida La mujer de mi vida La que yo más prefiero Esa noche Eres reina de mis amores Cielo no hay colores Si no estás en mí Sabor Solo cantar de mujer mía Que tú a mí me quieras Como yo a ti Solo cantar de mujer mía Que tú a mí Pasan los días soñando Mi corazón Este amor Echale a Clemente Esa noche Siempre con sonido Quiz, 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 es Quiz, 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 quiz Quiz 不激az o perro No eres la madre Al cantar de misterio Ya se va el tema Y Camacho Y Camacho A la cama de Chambira Esa noche venga para Carla La festejada Familia Sosa Familia Reyes Vamos a mirar Ya se va Bueno pues damas y caballeros aquí nomas señor Y bueno pues seguimos avanzando A partir de pastel por ahí que nos informen si ya están listos Ahí que nos informen si ya están listos hoy Para la partida de pastel Damas y caballeros hoy en esta canción Señor seguimos Fondo musical para ustedes